Hola amigos bienvenidos a CostepaizaWeb vamos a ver un breve tutorial de cómo podemos ingresar a la BIOS de Lenovo 110 o 110 como lo quieran llamar para formatearlo bueno llama la atención de que este equipo tiene dos formas de poder ingresar a la BIOS para mucho le sirve presionando la tecla FN y la tecla F2 cuando lo prendan de manera rápida y él los va a llevar hasta la BIOS para otros esa opción o ese método no sirve y lo que vamos a hacer si es su caso todos estos Lenovo tienen el botón de recovery pero este tipo de Lenovo sacó ese botoncito ese diseño lo sacaron como en las tablets así de esa forma pequeñita quiero que enfoque bien la cámara como ven ahí ahí se ve una flechita bueno ese es el botón de recovery para nosotros presionar ese botón lo que vamos a insertarle ahí es una aguja un alfiler cualquier cosa así pequeña y vamos a ingresar por modo recovery bueno voy a formatear con un lector de SD lo conectan si también van a formatear con un lector de SD o con una USB la conectan en el puerto principal que es el azulito listo entonces con un alfiler con una aguja la insertamos ahí y la sacamos listo ya ahí prendió y nos manda a ese menú nos vamos a donde dice BIOS ZETUP ahora nos vamos a la opción de BOOT y aquí lo que vamos a hacer es cambiar el BOOT MODEL que está en UEFI pasarlo a LEGACY BOOT PRIORITY también está en UEFI lo pasamos a LEGACY bueno quiero aclarar algo a muchos les aparece de una vez las opciones de arranque a muchos otros como es en mi caso no nos aparece entonces lo que vamos a hacer es presionar la tecla FM y la tecla F10 vamos a guardar los cambios cuando el equipo intente iniciar lo apagamos lo apagamos volvemos a prenderlo por donde por el botón de recovery ya saben el huequito ese prendemos nos vamos nuevamente a donde dice BIOS ZETUP como no salga en menú vamos a esperar a ver que nos salga ahí a donde dice BIOS ZETUP listo ahora nos vamos a donde dice BOOT y como ven ahora si nos salen las opciones que queríamos que nos salieran las opciones de arranque como les dije ahorita a muchos muchos tendrán que hacer como hice yo hacer los cambios de LEGACY no les aparecerá guardar los cambios a apagar y volver a prender por recovery a otro no a otro les aparecerá apenas hagan los cambios de LEGACY esto de una vez entonces vamos a llevar al primer lugar como les dije voy a formatear con un lector de si externo vamos a llevar USB al primer lugar presionando las teclas FN y F6 listo y ahora guardamos los cambios entonces FN y F10 enter y esperamos entonces el inicio el sistema operativo que le quiero instalar este equipo es Windows 10 y como ven ya aparece el inicio valga la redundancia del inicio del formateo ya el procedimiento que sigue a continuación ya es el procedimiento que muchos de ustedes ya sabrán eso fue todo muchachos espero les haya gustado el tutorial espero les haya servido no olviden darle me gusta al vídeo y no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima